Aquí le dejamos la cinta y espero que el otro video lo hayáis visto Vale, le voy a coger un plomo Si no lo recordáis, en el video nos mostraban como abrir esto Con la rampilla y aquí, bueno aquí tenemos la rampilla ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Mia, ahí está Mia Mía, gracias a Dios. Soy yo, soy Izan. ¿Izan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... Te llamé. Te ha visto alguien, te ha visto él. ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Está cerca, tenemos que irnos. ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años. Tres años. ¿Y han pasado tres años? Venga, ya, primo. ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. Mira, tenemos que hablar. El mensaje que me has dado. No, no fui yo. ¿Fuiste tú? No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sea. No sé por qué. Mía, ¿sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. ¿Qué? Es allí. Es allí. Es allí. Es allí. Es allí. No está bien. Aquí había otra puerta. Estoy segura. Aquí no es. No está. ¡No está! Vamos a seguirme. Aquí está segura. Aquí ya está. Estoy segura. Quédate aquí, ¿vale? Me echaré un vistazo. Quédate ahí, ¿eh? Quédate ahí. ¿Mía? Quédate ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!